Ahora con Oscar Aza Y desgraciadamente tenemos que comenzar el programa con una noticia lamentable Tenemos aquí con nosotros a Jim Shedd, agente retirado de la DEA Experto en investigación dentro de los organismos de seguridad y policiales de este país Luis Fernández, abogado criminalista y constitucionalista, brillante profesional cubanoamericano Y Joe Arriola, ex administrador de la ciudad de Miami, otro exitoso hispano en el mundo de los negocios, en la vida pública Gracias a los tres por estar aquí Gracias por invitarme Y digo eso orgulloso para que no quede el estigma cuando hay actos como del que ellos van a hablar en este momento Para que nos pongan la etiqueta a los hispanos de que somos los únicos corruptos La corrupción no tiene nacionalidad ni tiene etnia Dicho esto, perdonen esa descarga inicial pero estoy molesto con estas cosas Bueno, habemos hispanos que no somos corruptos Exactamente Y entonces Jim, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha habido un arresto muy escandaloso en el día de hoy Sí De dos alcaldes Y me fijé, una de las cosas que yo me fijé en esta situación es que esto no fue un encauzamiento Esto fue hecho en un complaint, una querella Que me indica a mí que hubo algo que pasó que apresuró estos arrestos Porque generalmente cuando tienen toda la cantidad de evidencia que se indica en las alegaciones En la declaración del agente especial del FBI Tienen teléfonos interceptados, tienen videos, tienen audio, tienen testigos, tienen agentes encubiertos del FBI Eso es bueno recordarlo Jim, este es un arresto, cuando se produce un arresto del FBI Esto lleva mucho tiempo de investigación Sí, las agencias federales tenemos el lujo Bueno, yo ya no tengo el lujo pero ya no estoy Pero teníamos el lujo de que podríamos hacer unas investigaciones que duran Las mías duraban de seis meses hasta tres años Tuve una que duró tres años Entonces esta tiene por lo menos dos o tres años andando El gobierno federal tiene esa facilidad de poder hacer el encubierto De poder hacer todo el trabajo bien hecho Para que cuando se hagan los arrestos estos individuos no tengan ningunos parámetros para donde esconderse Aquí hay un error, vamos a equivocar Luis Fernández, ¿de qué se trata este caso? Bueno Oscar, mira, se crea una compañía ficticia En la cual se le acercan a través de cabilderos Que aquí son personas claves en este caso Al alcalde y se le prometen una serie de cosas Si él participa, pero es una compañía ficticia Estamos hablando de Marueño Estamos hablando de este caso, correctamente Y entonces se le dice que si él ayuda en una serie de encuestas que hacen Que le van a hacer ciertos pagos Yo quisiera destacar que antes de hablar del caso Se presume que son inocentes Y son dos personas que hasta cierto punto tienen un historial de servicio a la comunidad No obstante, los recursos que habla la gente Que tiene el gobierno federal a la disposición son grandes Hubo permiso para interceptar llamadas Hubo grabaciones Se crea una compañía donde vienen una serie de figuras aquí La compañía supone que sea de Chicago Y entonces hablan con ellos y le dicen Mira, vamos a hacer esto en una serie de fases Como Sweetwater es una ciudad pequeña Vamos a hacer unos estudios Pero los estudios van a ser de mentirita Entonces es muy interesante En la Fideville que hace Perdón, para cargarle esos estudios a la ciudad de Sweetwater No, esto es para ver si ellos están dispuestos A entrar en esa trampa Muy interesante En la Fideville de la declaración jurada de Wright Él dice que el alcalde dice Yo no quiero estar involucrado en nada ilegal Pero entonces es una cosa que trabajan estas personas Y poco a poco van entrando Entonces hay intercepciones de grabaciones y todo eso Es un caso difícil para la defensa Nos han informado segundos antes de comenzar este programa Que mañana pudieran producirse nuevos arreglos Bueno, era parte, porque ellos me pagaban por reclutar también Acuérdate que te dije que esto no es un encauzamiento Algo pasó Porque el ir a arrestar a estos individuos A las 9, a las 11 de la mañana No es algo normal No es como nos comportamos cuando hay un encauzamiento Nos gusta ir a arrestar a la persona a las 5, 6 de la mañana Cuando está saliendo el sol así en el horizonte Es cuando entramos Si tenemos una orden de arresto Si tenemos una orden de allanamiento Si tenemos un encauzamiento Esto fue hecho por un complaint Algo apresuró estos arrestos Yo sospecho A mí, estaba hablando con el doctor Que para mí lo más importante Está bien, los alcaldes corruptos es importante Pero para mí, desde el punto de vista investigador Son los cabilderos que acaban de arrestar Esos señores van a ser la clave Para ver si hay otros arrestos Porque ya estos están listos Estos están cocinados Por la evidencia que yo vi ahí Que dice, que firmó el agente del FBI Estos individuos ya pasan a secundaria Lo importante va a ser ¿Qué otros individuos están involucrados? ¿Y quiénes son las personas que estos van a nombrar? Joe Arriola ¿Cómo queda la imagen de los políticos hispanos en los Estados Unidos Nuevamente con otro caso de corrupción? De dos alcaldes Es muy triste Y según tengo entendido Good sources, como dicen Buena fuente Es que van a haber otros arrestos Así que esto no para aquí Es una cosa bochornosa Una cosa bochornosa Que pase sobre todo Cuando tuve el caso del señor Pizzi Que se hablaba de que era Que iba a acabar con la corrupción pública Y que fue que sacó a Anastasia Ceja Y toda esa cosa Y te resulta que era más corrupto que nadie Una cosa que hay que estar claro El gobierno federal No estaba sentado donde dice Vamos ahora a formarle cargos a Pizzi Y a Manny Ellos Les llegó algo Que estaban Que ellos estaban Aceptando bribes Y como no estaban seguros De las personas que iban A testificar Y como hemos visto Que todos los casos De corrupción A nivel gobierno local No han podido No han podido ser probadas O los juicios se han terminado El gobierno federal Entra en esto Y comienza un caso Para que ellos estén seguros De que este caso No pueda En un futuro Caerse en las cortes Por malas interpretaciones Por falta de prueba O por falta de testigo Sin duda alguna Que los cabilderos Tienen parte Pero oigan El que Los dos alcaldes Tomaron dinero Y cuando se ve En el caso de Manny Manny que yo lo conozco bien Y le tenía afecto Estaban tratando De un momento De ganarse Más de 120 mil dólares En el caso de Pisis 6 mil Pero ellos trataron De estafar 120 mil dólares Luis Fernández ¿Qué hace un caso Federal y no estatal? Bueno yo te diría Primero recurso Segundo Los agentes Que trabajan En estos casos Yo diría Que están mejor preparados Tienen mejor No no pero la pregunta mía La pregunta mía es ¿Qué hace que digan Bueno esto es federal? Bueno porque están recibiendo Estaban recibiendo los fondos A través de las líneas Interstate Lines Ah ya Los fondos venían de Chicago Estaban en Chicago Pero esto eran Grands federales Pidieron una aprobación Para unos Grands federales Por eso es que se convierte En federal inmediatamente Porque es a través De Grands federales Recordamos que El señor Pizzi El alcalde de Miami Lakes Estaba Michael Pizzi Estaba en campaña De anunciar una pelea Con el alcalde de Hialeah Parece que lo noquearon Antes de comenzar la pelea Es bochornoso Pero es bochornoso Lo que es el señor Y espero Que ahora Porque de nuevo te digo El fracaso que ha tenido La nuestra fiscalía En los últimos dos o tres casos De corrupción A nivel local Que vuelva a caer Lo que pasó aquí Con Michelle Spence Etcétera Etcétera Que hubo mucho arresto La comisionada de la ciudad de Miami Que hubo mucho arresto Mucha cosa Y al final Nada pasó Este es un caso Que yo creo No soy abogado Le dejo aquí A mi abijo el abogado Pero está bien preparado Está para que esto No falle en las cortes Todos estos casos Comienzan Con un informante Correcto Agarran a un informante De una A un individuo O entra Voluntariamente Dice Estoy hasta aquí No aguanto Lo que está pasando Quiero cooperar O lo agarran en algo Aquí hay Y lo dice ahí Hay un informante Ese informante Es el que presenta A todos los involucrados Y presenta A los agentes El que introduce A los encubiertas Sea el informante O los agentes Del FBI En encubiertas Esa persona Es el que introduce A los cabilderos Y a los políticos Yo supongo Que aquí Que pueda haber Más políticos presos Y después Bueno mañana Se espera Mañana se espera Nuevos arrestos Luis Fernández De ser hallado culpable ¿Qué penas Se les impondrían Casi siempre Cuando son funcionarios electos Las penas son ejemplarizantes? Inicialmente Yo pensaba Que esto iba a ser Un caso de soborno Y la ley federal De soborno Puede ser Hasta 20 años Pero los guidelines Estaban entre Cuarenta y pico Y cincuenta y pico Meses de cárcel No están acusados De soborno Están acusados De traficar De Como el pandillerismo O Raqueteering Si Eso les pone En un nivel más alto Y las condenas Van a ser Mucho más severas Es un crimen organizado En el caso de este Candia Después de que A él Tienen prueba contra él Él lo recluta El FBI Y Candia Es el que va a ver A 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 Y Es el que Comienza Lo de En su Imbore Todo Así que Hay otros Que no han salido A la luz Todavía Pero a la vez Ellos llevaron A Candia Y Candia Fue el que se los lleva A Mánimo Qué horror Qué horror Esto Como dices tú Esto se pica Y se extiende Esto no termina Es un tímpano de hielo Y estamos arriba En la punta del iceberg Es que cuando Abajo va a haber Cuando tú tienes Cuando tú tienes Una situación política Y te lo digo Porque yo me lancé Aquí a la política Yo fui candidato A tasador de propiedades Cuando tú tienes Cabilderos Que manejan campañas Eligen Llegan al individuo Lo eligen Y después vienen Y le piden favores Que si son cámaras de tránsito Eso es tráfico de influencia Eso es tráfico de influencia Oye Gracias a los tres por venir Y este tema va a seguir Vamos a seguir A lo mejor mañana regresamos A correr Este programa es de ustedes Y este programa es de